Esta es una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.m Muy buenas tardes, bienvenidos a este Jueves Retro de Fórmula Espectacular, como siempre es un gusto estar con ustedes, a nombre de Flor Rubio, soy Joel Ofarrilli y junto a este gran equipo pues le damos la más cordial de las bienvenidas, vamos a pasar dos horas de espectáculos, mucha información que se va generando con el transcurso del día, ¿Verdad? De las horas, y bueno pues como siempre le damos la bienvenida a nuestro esencial, a nuestro básico de todos los jueves, por supuesto, nos referimos a don Mario de la reguera, querido don Mario. Hola, 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 pues yo aquí como siempre muy contento de estar con ustedes sobre todo los jueves, y bueno, yo voy a comentar un poquito más adelante sobre los boleros de oro, este espectáculo maravilloso que presentó Enrique Gó en el Teatro Metropolitan y que fue muy muy atento con con unos radioescuchas que que fueron de parte de Fórmula espectacular. Perfecto, pues ahí lo vamos a estar comentando, ya lo escuchó usted hace unos segundos, y hasta tonala, si no me equivoco, mi querido Miguel Ángel Maldonado, Chia Paneco, te saludamos con mucho gusto. Hola, Joelito Popov, me da gusto escuchar tu voz, igual la del clásico, el caballero de la radio, de Mario de la reguera, pero creo que nos falta alguien muy importante también ahora con esta breve ausencia de de Flor Rubio, espero que que al rato se incorpore con nosotros, pero pues bueno, traemos información, sigue Pablo Montejo, dando a todo lo que da, la verdad que ya hasta dolor de cabeza me da, te lo juro, este, y pues bueno, también de los gordofóbicos, vamos a hablar de la sexy y tatí cantoral, creo que hay mucho, mucho, mucha tela de que recortar el día de hoy, Joelito Popov. Hay mucha información, por supuesto, y no podía faltar en este jueves retro, nuestro productor, el buen Rafa Martínez, que como siempre está muy atento a todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Rafa, querido, buena tarde, bienvenido. Gracias por invitarme, un gusto acompañarlos, gracias por subirme de nivel, porque yo soy el que va por los cafés, las donas que andan el chapaneco aquí por la Ciudad de México. Muy bien, Rafa, pues, un gusto, ¿qué tienes tú? Hay muchos temas para comentar, las fotografías de Itatí Cantoral que están entre lo sensual y lo erótico, a sus cuarenta y siete años de edad, ya lo comentaremos, la fotografía muy penosa de Pablo Montero detenido, la cuestión de Irina Valleva que sigue en todos los programas de televisión y radio, yo creo que es una mujer con mucha firmeza, y bueno, las declaraciones de Yuridia, yo creo que Ventaneando manejó muy bien el asunto, y vamos a comentar todo esto. Efectivamente, tenemos todo esto, y más al ingeniero Iván, también le damos las gracias por estar encabezando los controles de esta transmisión, y pues bueno, si me permiten, compañeros, yo creo que tenemos que empezar por lo último, ¿no? Que es el tema de Pablo Montero, que bien dice Chapaneco, sigue dando de qué hablar, porque ahora, además de esta denuncia, por parte de Jimena N, que no termina de quedarnos claro, pues las circunstancias reales, ¿no? Pero bueno, además de esto, pues hay nueva información respecto a una detención que Pablo Montero, pues vivió el pasado dieciocho de enero, miércoles dieciocho de enero, estando en Puerto Aventura, allá en el estado de Quintana Roo, muy cerca de Playa del Carmen, y según refieren las notas, Pablo Montero llegó esa noche a un restaurante de playa, llegó en una actitud prepotente, el personal, según el relato del personal, le pidió abandonar el lugar, Pablo Montero se molesta, y entonces, pues le termina zorrajando un bocinazo, ¿sí? Le rompe una, bueno, arroja una persona, una persona, una bocina, perdón, portátil contra el encargado del lugar, rompe la puerta de un baño, y bueno, las autoridades terminan deteniéndolo, le le presentan una falta administrativa, y esa noche durmió en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública del lugar, o sea, Pablo Montero me parece que no tiene, no tiene límites, no tiene freno, a quién le gustaría empezar, Chapa, yo creo que tú eres el indicado, dada tu cercanía con Pablo Montero, a ver, ¿qué puedes comentarnos? Mira, yo creo que es muy sencillo comentar ya, a estas alturas del partido, este, yo me he querido limitar mucho, porque lo conozco, conozco a su familia, que es muy buena familia, pero Pablo, no, no tiene el control de la ira, este, Pablo cada vez más, es más agresivo, esto obviamente está acabando con, con muchas cosas personales, no con su carrera, aclaro, Pablo trae una bendición más grande del mundo, la ira no la va a controlar ni hoy ni mañana, a menos que realmente se vaya a una clínica, unos tres, cuatro meses de rehabilitación, él ve, está viendo el caso de Pablo Ley, de Pablo Ley, perdón, ve tantos casos hasta donde han llegado a su límite, y a él eso le vale, él no tiene un control, él en su mentalidad es de que, si no me gusta, yo arrebato, pero por el otro lado, va a tener, va a seguir teniendo todas, todas las oportunidades del mundo, porque mañana, igual ahorita todas las televisoras están, Pablo Montero, el escándalo, Pablo Montero, el escándalo, que como Morbo vende mucho, no es ejemplar lo que hace, por supuesto, no es aspiracional, pero vende muchísimo en el Morbo, y mañana no dudo que le den de juez, ya sea un reality musical de TV Azteca, de Televisa, de Telemundo, y dependiendo en la televisora que esté, nadie va a hablar del tema, todo mundo lo va a suavizar, quizás se acabó la historia, mientras tanto, hay personas que son afectadas por su actitud, este, y hay personas que también abusan y se suben al tren para obtener dinero, para obtener sus cinco minutos de fama, del tren de vida que lleva Pablo Montero, porque ¿Y tú qué opinas, querido Mario? Querido juez. A ver, don Mario, adelante, por favor. Pues mira, es que yo, la verdad, yo, yo conocía a un Óscar Hernández, que es su verdadero nombre, cuando trabajaba con Mesela Moctezuma, en sus restaurantes, y en verdad que, pues, es la imagen que yo tengo de Pablo Montero, de un muchacho encantador, educado, buena onda, y, y, y con el tiempo, pues, esa transformación me, 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 me sorprende cada día más, porque, dice uno, pero, ¿por qué la gente se transforma? ¿Qué fue, don Mario? ¿La fama lo transformó? ¿No supo? Pues yo, yo, por lo que veo, yo creo que sí, que, que, que el éxito trastorna a la gente, a mucha gente, no nada más a Pablo, ¿cuántos casos no conocemos de gente que era tan sencilla, y después se vuelve tan impertinente, y tan exigente, este, y, y, por lo visto, Pablo Montero no es la excepción. Pero Pepe Aguilar no es así, y es uno mucho más exitoso, el bookie tampoco es así. Bueno, entre comillas, porque yo he visto, yo he visto algunas historias de Pepe Aguilar muy fuertes también, ¿eh? No todos pueden con el éxito, Rafa, me parece que es una realidad, ¿no? El éxito de pronto te agarra, y, y de pronto te agarra para mal, Rafa. Sí, es una pena lo que pasa con Pablo Montero, yo creo que no ha tocado fondo, no ha sido lo suficientemente honesto, como, por ejemplo, fue, lo fue admirablemente el negro Araiza, que reconoció su alcoholismo, sus adicciones, y se rehabilitó, y Pablo Montero no lo ha hecho, él habló de sus adicciones desde que trabajaba, como dice Mario, en el candelero, al lado de Pancho Céspedes, Pancho Céspedes también tocó, tocó fondo, pero, pues, se rehabilitó, y su carrera, me imagino que, que, que la va llevando a, ahora, Pablo Montero, este, el Chapaneco pinta un escenario brillante para él, yo creo que va a ser muy difícil si continúa con estos problemas, no sé si de alcohol, no sé si de drogas, no sé de qué, pero, es muy penoso verlo detenido, no como el Galán, que, que, conocemos, y que aparece en la revista Hola, junto a una reconeadora, sino ya como un señor, francamente, en decadencia. Muy bien, pues, antes de ir a la pausa, compañeros, quiero dejar una pregunta para ustedes y para el público, a través de hashtag, abriendo la conversación, ¿hasta cuándo, Pablo Montero tendrá esta suerte de que, pues, sale bien librado de todas, ¿no? ¿Hasta cuándo será? Se los dejo de tarea y regresamos para comentarlo, porque además ya hay quien lo está defendiendo. Esta es Fórmula Espectacular y ya volvemos. Bueno, pues, seguimos en Fórmula Espectacular y estamos platicando de Pablo Montero y con la información del día se da a conocer que el dieciocho de enero fue detenido, gracias a que se puso agresivo en un restaurante de Quintana Roo, durmió una noche en los separos, y todo esto se da a conocer en medio de las delicadas acusaciones de las que es blanco, el abuso sexual por parte de una joven de diecinueve años. Chapaneca. En fin, pues muchas cosas, ¿verdad? Pero yo les preguntaba, don Mario, hace algunos minutos, hasta dónde se le va a terminar la suerte a Pablo Montero, ¿no? Porque miren, el año pasado dejó votada el último día de grabaciones de El Último Rey. Sí, eso fue terrible. Pero sin embargo, en Televisa ahí lo tienen maravilloso, ¿no? Es como de los súper consentidos, súper apapachados. Luego pasó... Sí, por el lado de ellos es el súper consentido, no hay duda, ¿eh? Así como Lidia Brito es por el lado de ellas, ese por el lado de ellos no tiene competencia, Pablo, es el súper consentido. Así es. Pasó el incidente con la reportera de Ventaneando y al final, como bien dijo, creo que Chiapa, no sé, no pasó nada, ¿no? No pasó realmente gran cosa, a pesar de que sí hubo una denuncia por parte de Italia Herrera, la reportera agredida. En fin, muchas cosas, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Qué tiene que hacer Pablo para... se puede decir así, corregir el camino? A ver. Es que es muy fácil, Joel. ¿Por qué? Porque... Ya no te escuchamos, Chiapa, te perdí. Chiapa, ahí, ahí. A ver, amigo, adelante. Cada que pasa algún, este, un evento como estos con Pablo, decimos, ya, hasta aquí ya no lo van a contratar y brr, le viene un superproyectazo. Entonces, él ya se dio cuenta que eso es como ya su modo vivendo, o sea, a él no le importa. O sea, lo último había sido lo de, de que ya no llegó, mira, con Juan Osorio, que no llegó a la última grabación de, del rey. Pero, pues, él sigue y lo van a volver a llamar, porque no es la primera vez que le pasa. Y mientras esté joven, mientras tenga lanzón, ahora digo, es un hombre maduro, pero sigue siendo atractivo, canta muy bien, este, la verdad que deja la gente, y es un tipo muy accesible para Televisa. Televisa no puede tener a cada rato a Alejandro Fernández, no puede tener a este, a Pepe Aguilar. En cambio, para a Pablo Montero, siempre lo saca del, ahora sí que lo saca de la toro. Órale, llámenle a Pablo Montero que haga esto, y llámenle a esto que, y bla, 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 les resuelve, les resuelve el negocio Pablo Montero, porque él está dispuesto. Entonces, no, eso de pensar, ya se acabó la carrera de Pablo Montero, na, na, ni se va a acabar la carrera de Pablo Montero, ni Pablo Montero va a dejar de hacer todo lo que va a haber ido haciendo, así de fácil. ¿Usted qué piensa, don Mario? ¿Tendrá algún límite? ¿O definitivamente nada podrá contra Pablo Montero? Digo, y no se trata de, de que queramos aquí que se acabe la carrera de Pablo, ¿no? O que se consiga Pablo, no, no. Pero me parece que, que un poco Pablo, pues, sigue con esto, porque, pues, al final no pasa nada, él, él mete la pata. Es que, mira, él ya nació con ese estigma, hay gente que ya nace con esa, ese estigma, de ser el, el hombre escándalo, él siempre ha sido el hombre escándalo de este país, todo lo que pasa, todo lo que hace, híjole, todo, todo se le descubren, todo lo, todo lo, se le, lo dan a conocer, así sea lo más íntimo, entonces dice, y es un estigma con el que nació, ya quitárselo, de encima va a estar muy difícil, independientemente de su manera de ser, de su carácter, que posiblemente sí, como hemos visto, le ha cambiado, pero él ya trae ese signo, ¿no? De, 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 de que, pues, este, descándalo, lo persigue, lo perseguirá siempre, yo creo que hasta que se muera, cuando el día que Dios no lo quiera, llegue a freneser, va, va a morir de una manera que va a ser escandalosa, porque él es, es el, el, el hombre escándalo, ¿verdad? ¿Y nada? ¿Y nada? ¿Y nada, Rafa? Rafa. Mira. No tenemos a Rafa. A ver, Chiapa, dime, dime. Y otra cosa, otra cosa que me queda claro, a Pablo no lo puedes ayudar, porque entre lo, lo quieres ayudar, luego uno sale perjudicado, o uno puede cometer más errores todavía. El caso de que sale su, su, el que le lleva a la prensa. Emilio Morales, que, que, bueno, es amigo de todos nosotros, cuando Emilio Morales dijo, es que le pagó, fue consensuado y le pagó un millón de pesos. Ah, a ver, si fue consensuado no tenía, entonces le costó un millón de pesos. No, es que es ilógico, ¿no? O sea, por un millón de pesos no llegas a consensuar, vaya, ni que fuera Jimena Nuzarrete, ni que fuera, este, Madonna, solamente para Madonna, oye, con Madonna consensuado, que fuera una súper mujer guapísima, con todos los, o sea, por un millón de pesos vas a consensuar tú. No. Sí, ese es, no, no tiene mucho sentido. Entonces, por esa parte no tiene sentido, pero por la otra quiere decir, ah, si le pagó un millón de pesos, es porque quiere decir que se violó a la chica. Así sea de 19, de 25 años, una violación no tiene edad, es peor cuando es menor de edad, eso ya se sabe, pero una violación es una violación, y entonces, este, que digan, ah, es que pagaron y el millón de pesos, ay, quiere decir que entonces está aceptando que sí fue, o sea, y ya revolvieron a las leyes, a la fiscalía de Chiapas, porque entonces la fiscalía de Chiapas se está quedando como corrupta. Ahora, lo, me parece que también un gran error es que a esas alturas del partido, Pablo no ha salido personalmente a aclarar el tema, ¿no? Si es que. Ni lo va a aclarar de todo bien. Nunca la aclara. Debería. Nunca la aclara, nunca la aclara, y así haga conferencia de prensa, va a decir, no, pues sí, pero nunca te contesta lo que tú le preguntas realmente. Nunca te lo contesta. Bueno, pues, en medio de todo esto. Es un dolor de cabeza. Sí, imagino cómo estará la, la tía Mechita, ¿verdad? Claro. Que la conoces bien, es la madre de Pablo. Claro, claro, y este, y todos sus amigos, por eso, sus amigos, sus amigos que lo quieren muchísimo, están ya así de que mejor me la llevo tranquilo, porque al final se le tiene cariño. Yo no había querido comentar tanto de esto, pero mira, es una tras otra, este, luego también lo que pasó con estas chicas, se me hace, hijo, te dan a entender de que estas, estas chicas este, de tapachula, pues se dedican a, o los papás se dedican a extorsionar, o sea, te hacen pensar tanto, elucubrar tanto, que de todo mundo piensas mal, de nadie piensas bien. Imagínate si realmente es una chica, este, digo, jovencita de familia, que no tiene estos vicios, que no tiene todo lo que se ha dicho, pues imagínate, ya la dejaron como que se vendieron, como que el papá, los papás se dedican a vender, a ver, ahí viene otro artista, cáchatelo, vete al hotel, y tantito, y de ahí ya lo demandas, y esto le sacas. Por eso, es muy necesario que la fiscalía aclare bien, al cien por ciento, el tema, pero también que Pablo Montero, ya sea personal, o a través de sus abogados, negocios, pero hagan una aclaración pues firme, ¿no? Sí, ya quiero ver, ya quiero ver a Pablo Montero corriendo, porque el día que se supone que si no pagabas esta fecha, salía publicado en la revista, ¿no? Y salió publicado en TV Novelas. Ya veo a Pablo corriendo al banco y hacen efectivo, o haciendo una transacción de un millón de pesos, de un millón de pesos, por Dios, vaya, ni doscientos mil pesos va y los deposita, así te lo puedo decir de fácil. Tú lo conoces bien y sabes que para el dinero es duro, ¿no? O sea, sí lo cuida bastante bien. Durísimo, 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 que me diga alguien, alguien que me diga, ah, es que, o sea, no, y además estamos hablando de un millón de pesos por una relación consexuada, consexuada, por una costón, porque esa es la palabra, oye, un millón de pesos, vaya. Y en medio de toda esta polémica, Chapa, ya salió quien está defendiendo a Pablo Montero, ¿verdad? Vamos a escuchar, si les parece, a Mariana Ceván, y regresamos para comentar, porque bueno, ya Juan Osorio habló, habló también Andréa Legarreta, los dos lo están defendiendo, pero pues Mariana, Mariana Ceván, como una gran amiga de Pablo, pues tampoco podía quedarse callada. Ingeniero Iván, por favor, vamos con Mariana Ceván. No, bueno, se nos, se nos trabó, tuvimos un problema con el sistema, pero bueno, en un momento más seguramente podremos escucharla. Al final el tema, pues, divide muchas opiniones, compañeros, y lo más chistoso de todo, lo más curioso, y a veces hasta lo más burdo, es que seguramente Pablo, creo yo, no sé, que dentro del todo debe estar ciertamente tranquilo, no sé, conociéndolo tú, Chapa, como lo conoces. Mira, él, ahí va. Mira, ya tenemos a Mariana, vamos a escuchar antes de que nos agarre la pausa, y regresamos. Adelante. Ingeniero. Ya también sabemos cómo son las cosas, desde ahorita les digo que yo no creo que haya sido una violación, en lo más mínimo, honestamente. Conozco a mi amigo, hoy, no, no, ese no es usted. Tendrá otros muchos efectos, pero no. Entonces, no quiero hablar cosas sin estar bien informada, menos de mis amigos. Bueno, pues, es lo que nos dice Mariana, y creo que con esto estamos a punto de irnos a corte, ingeniero, creo que sí, ¿verdad? Así que vámonos ya, antes de que nos agarre la máquina, esto es abriendo, esto es Fórmula Espectacular, hashtag, abriendo la conversación, regresamos. Seguimos en Fórmula Espectacular, en nuestro Joven Retro, y ahora estamos escuchando a Angélica María, con esta canción de, corrígeme usted, don Mario, debe ser de finales de los sesentas. No, 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 esta canción es de los setenta, sí, finales de los sesentas, tienes razón. Sí, yo como sesenta y ocho, sesenta y nueve, aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos. Creo yo, bueno, y se llama Nunca Volveré a Enamorarme, y ¿por qué la estamos escuchando, don Mario? Cuéntenos. Que Bud Bacara, que fíjate que lamentablemente, pues, se realició en Los Ángeles, apenas, este, a los noventa y cuatro años de edad, Bud Bacara, pues, este, fue un famosísimo compositor, para mí, era como el manzanero de allá, ¿no? O manzanero, era Bud Bacara, aquí, en fin, ¿no? Como que había mucha similitud entre ambos, y fíjate, tan solo en sus composiciones, este, quince éxitos de él, este, quince títulos de él entre sesenta y dos y sesenta y ocho ocuparon el primer lugar del hit para ahí de Estados Unidos, imagínate, nada más, una de sus grandes, grandes, este, intérprete fue Diane Warwick, que, pues, le cantó muchas, muchas canciones, como esa de Conoces, El Camino a San José, esta misma que Angélica María grabó en, 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 en español, que es en inglés la versión, Nunca volveré a enamorarme, también tuvo, pues, este, y rezo una oración por ti, te digo, muchas canciones que muchas veces ni sabemos que él fue el autor, pero, pues, fue uno de los grandes compositores del siglo pasado de estadounidense, y trabajó con Marlene Dietrich, fue, fue la reglista de Marlene Dietrich en muchas giras que hacía, pero su consagración, consagración todavía más, fue cuando ganó el Oscar, por, por, precisamente por vaquero, por la canción de Bud Cassidy, este, que se llamaba Gotas de Lluvia, ¿te acuerdas? Que la cantaba Thomas, Ray, Ray, Colin, oh my head, ajá. Yo pensé que su, 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 consagración había sido con Angélica María. No, 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 Angélica María le grabó esta, esta canción, en, 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 una gran versión, con él fue, con Aretha Franklin, con Diane Orby, con, con todas estas grandes cantantes, que, que fueron sus intérpretes, pero, este, estuvo casado con Angie Dickinson, que fue la, la mujer policía, ¿te acuerdas de ella, no? Incluso Angie Dickinson también cantó algunas canciones de él, pero no por el éxito, por ejemplo, de una de John Warwick, que fue, pues, ahora sí como su, su intérprete por excelencia, ¿no? La que la llevaba siempre a, 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 a los primeros lugares en el hit parade de Estados Unidos, y realmente. Pues hoy ha muerto a los 94 años, así que. 94 años, fíjate, nada más. Creo que se cierra, eh, otra página más, muy importante para la música de Norteamérica, así que bueno. De todos los tiempos, de todos los tiempos. Pues sí, es cierto. Jones también, por su, por supuesto. Así es. En fin, pues, vamos a pasar a otro tema, si les parece, compañeros, y es que ayer, ¿verdad? Finalmente, eh, llegó la hora para Irina Baeva, la hora de, eh, pues, encontrarse con los medios de comunicación que la estaban esperando en México, ella venía procedente de Miami, la abordaron en el aeropuerto, y, pues, bueno, ella reitera, ella reitera que las cosas con Gabriel Soto están bien, que todo está en orden, y que siempre ha sido así. A ver, qué es lo que nos dice Irina Baeva, vamos a, vamos a escucharla y regresamos para comentar. Lo único que te puedo decir al respecto es que nosotros siempre les dijimos que nosotros estábamos bien, ustedes fueron testigos, no les estoy mintiendo, estuvieron conmigo en varias ocasiones, nunca hemos dicho más que otra cosa, ahora sí que el resto de las preguntas que me estás haciendo, pues, a las fuentes confiables que han comentado ese tipo de cosas, ¿no? Yo la verdad es que tengo muchísimas cosas en las que quiero invertir mi energía, más que estar leyendo dimes y diretes, y de verdad, te juro que creo que a estas alturas del partido ya decido no, no ser parte de estos jueces. Oye, pero en algún momento no aceptó la relación, nada de lo que se dijo. Chicos, lo único, lo único que yo les, mira, lo único que yo les puedo decir es que justamente eso, miren, ustedes como medio de comunicación, de verdad, yo sé que es parte de su trabajo y todo eso, y finalmente, bueno, de sus compañeros, ¿no? Que finalmente, a lo mejor, en este momento no están aquí, pero no tengo nada más que agregar, de verdad, siempre se los dijimos, siempre lo comentamos, nosotros estamos bien, todo está bien, no le veo ningún sentido, y de verdad, te prometo que tengo muchas cosas en que invertir mi energía, más que estar desmintiendo, hablar de cada uno de los chismes, ya, vamos a darle vuelta a la página. Te duele, te duele en algún momento, ¿por qué? No me duele, mi amor, de verdad, tengo muchas cosas en las que invertir. Mira, tengo muchas cosas en las que invertir mi energía, muchas cosas positivas, muchas cosas bonitas, de verdad, mira, entre más dicen, más se me resbala, yo sé que es parte de nuestra chamba, a lo mejor no precisamente la más agradable, pero no tengo nada que comentar al respecto, yo no voy a estar desgastándome y gastar mi energía en desmentir cada uno de los rumores, te repito, nosotros desde siempre les dijimos que nosotros estábamos bien y que las cosas estaban bien, ahora sí que todas las demás preguntas sobre el contrato y el resto de lo que me mencionas, a las fuentes confiables que les comentaron esa información, yo creo que esas fuentes confiables tendrán mucho más que decir al respecto, ¿vale? Chicos, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, mañana tengo trabajo súper temprano, de verdad, les prometo, muchas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos, de verdad, mira, de verdad, o sea, lo único que les puedo decir es exactamente lo mismo, nosotros siempre les dijimos que estábamos bien, las otras preguntas sobre otras personas, sobre terceras en discordia, sobre todo lo que tú me mencionas, eso a las fuentes confiables, yo la verdad es que no tengo nada más que decir al respecto y prefiero invertirme energía en otras cosas, ¿vale? Muchas gracias, la verdad, chicos, con permiso. Y bueno, y bueno, pues ahí, ahí ella se marchó y me llama la atención que primero me parece que sí me enfrenta el momento con cierta inteligencia, sí, nunca perdió la compostura, eso también se lo aplaudo, pero me llama la atención dos cosas, ¿no? Uno que, pues básicamente su discurso es, las cosas están bien, siempre estuvieron bien y se los dijimos, y la otra parte de su discurso la maneja con ironía, y le da la vuelta, ¿no? Y prefiere prefiere decir que, prefiere mandar a los medios a las fuentes confiables, entre comillas, de donde ha surgido toda la información, pero realmente no profundiza, como tampoco lo hizo antier, en el mismo aeropuerto, Gabriel Soto. A ver, me gustaría escuchar y me gustaría empezar por Rafa Martínez, que él ha tenido una opinión muy particular, muy generosa, hacia Irina Baeva. A ver, Rafa, ¿qué te parece esta respuesta de Irina? Yo sigo pensando que Irina Baeva es una mujer de mucho temple, de mucha inteligencia, es una mujer muy inteligente, y lo ha demostrado, ayer respondió con mucha educación, con mucha claridad, a los medios. ¿Se te hace que respondió con mucha claridad, Rafa? Sí, ella dijo que estaba bien, lo que pasa es que le preguntaban por Sara Corrales, y yo creo que la respuesta ideal sería esa vieja y esa tal por cual, y no me metan porque yo... Eso no contestó, contestó con mucha inteligencia, dijo, no voy a opinar de otra persona, estamos bien. Ahora, lo que yo sí veo es que si Gabriel Soto no está decidido, o sea, Irina Baeva con la mano en la cintura, un día se va a aburrir, le voy a decir, ahí nos vemos, y bye. Y Gabriel Soto habrá perdido la oportunidad de tener una mujer con carácter, con decisión, a mí me parece que es una mujer de buenas intenciones, con inteligencia y con un proyecto de vida, y se va a dar de topes, ¿eh? Adelante, compañeros. Tú, Chepane, que ibas a hablar, adelante, por favor. Mira, Joelito, yo opino casi lo mismo que nuestro productor, pero aquí hay algo. Yo me enteré, una fuente muy, 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 bueno. Muy confiable, como diría ella. Muy confiable, diría ella, este, que Irina y Gabriel Soto estuvieron en una agencia de imagen pública. Esta amiga no, no puedo balconear, porque entonces van a empezar a hablar a la agencia, no para tomar este, para tomar estos cursos, sino más bien para saber, aquí vino Gabriel Soto, Irina Baeva, y esta agencia no se quiere vender así, justamente porque manejan la imagen pública. Entonces, ellos están bien, que sí han tenido sus broncas, como todo el mundo las tiene a diario. O sea, como todo el mundo, pero nada fuera de. Entonces, a mí me gusta la postura que tiene, me gustó la postura, que eso casi ella lo dio a entender en una entrevista en Mayak. Ya no van a postear fotos juntos. Ya cada quien va a ser, ¿por qué? Porque esa relación para ellos ha sido como que la polémica, el que ellos dos aparezcan juntos en la playa y en el mar. Entonces, le van a ir bajando el tono poco a poco, porque ya de hoy en adelante, si se casan un día, si no se casan, por lo menos esta agencia los orientó cómo deben de manejar su imagen pública. Ellos están bien. No sé por qué a la gente le incomoda. O sea, ellos no han terminado. Y si por ahí terminaron en algún momento, pues todas las parejas terminan. No pasa nada. A ver, don Mario de la Reguera, brevemente, ¿qué piensa usted? Ah, pues también sería una mujer guapísima y muy talentosa y realmente, híjole, este, yo creo que Gabriel tiene que pensarlo mucho en dejar esta relación, porque la verdad es, se sacó la lotería con ella, ¿eh? En el sentido de que va a estar difícil encontrarse una mujer con tantas, tantas cualidades y tantos atractivos como Irina, ¿eh? Pues a mí me parece, sí, bien lo dice, creo que Irina tiene muchas cualidades, sí, muchas virtudes, pero también me parece que esta forma de actuar y de llevar su relación públicamente en los últimos meses ha sido muy extraña, ¿eh? Pero bueno, usted tiene la mejor opinión como siempre, hashtag abriendo la conversación, nosotros ya volvemos. Bueno, estamos regresando a Fórmula Espectacular, estamos en nuestro Jueves Retro y si el olvido no me falla, debe ser Johnny Laboriel, principios de los sesenta seguramente, ¿no? Con los rebeldes del rock, me parece. La reina del baile, me dice el ingeniero que es el título de esta canción. Bueno, pues hablando de reinas, hablando de mujeres guapas, seductoras, en el mejor de los sentidos, vamos a comentar estas fotografías muy particulares de Itati Cantoral, Rafa, que que nos han sorprendido mucho, bueno, a nosotros y a mucha gente en las redes sociales, Rafa. Sí, a mí me sorprendió muy gratamente ver en la cuenta de Itati Cantoral sus fotografías sensuales y hasta eróticas, ¿eh? La verdad es que en una de esas deja atrás un poquito a Maribel Guardia y a Sugei Ábrego y las publicó en traje de baño, en una en que se ve toda su parte trasera divina, a sus cuarenta y siete de años de edad es muy remarcable, y puso un mensaje, yo creo que dirigido a Lalo Santa Marina, primero escribió, no me puedo comprar flores a mí misma, aludiendo al éxito que tiene ahora Miley Cyrus, que es similar al de Shakira, ¿no? Donde habla de sus ex, y luego más adelante escribió un mensaje que decía, las tormentas hacen que las raíces de los árboles sean más fuertes, y está súper guapa, yo nunca la había visto tan seductora, porque siempre ha sido muy hermosa, pero ahora es sensual y erótica, compañeros. Ya vio las fotografías, don Mario, ¿qué le parecieron? Pues sí, muy guapa, pues es que Tati es una mujer muy atractiva, ¿no? Lo único que me llama la atención que a esta edad, que ya es casi medio, tiene medio siglo de vida, pues se atreva a ponerse, se desnude, ¿no? Siendo que cuando era joven nunca lo hizo, y ahora pues suele suceder, no sé por qué. Mario, tú tenías una frase, tenías una frase para eso, Gordillo Rebozo. Pues yo me imagino que sí, porque en ese entonces no, 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 a lo mejor vivía a su papá, por respeto a su papá, que lo quería mucho, nunca lo hizo, pero yo ahora, pues bueno, ya ahora sus hijos ya están grandes, pues ya, este, a lo mejor ya te tiene más libertad de poderlo hacer, pero, pero dices, bueno, ¿para qué esperarse? Y no nomás es el caso de ella, hay muchas que se han desnudado, ya, este, ya, ya llegando a una edad madura, como en el caso de Itatí, pero si es una mujer guapa y bella, y lo demuestra en las fotos, pues la verdad que sí, lo es, ¿eh? Me encanta cómo se ve. Porque antes en la página 3 de la Ovaciones, y en la última del gráfico, aparecía una fotografía muy coqueta de alguna muchacha, pero ahora en Instagram lo abres y encuentras miles, ¿no? No sé qué opinan. Es, es correcto, ¿no? A mí me parece, a ver, Chapa, ajá. A mí me encantó, la aplaudí, la verdad, cuando el jefe nos mandó esta foto, dije yo, wow, me recordó mucho todo este tipo de fotos, de fotografías que se hicieron en los 60, de la ola francesa, de Brigitte Bardot, Anita Egbert, etc, 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 se me hizo guapísima, buenísima todo, y qué orgullo que después de 50 años, como bien lo apunta Mario, todavía se conserve así, y se atreva a posar. Yo le pregunto a Mario, ¿no está semidesnuda? Doña Silvia Pinal, ¿a qué edad posó semidesnuda, Mario? Como a esa edad, igual quita a ti, y más o menos. Y, y te, te sorprendió, dijiste, no estuviste de acuerdo, porque a esa edad. No, 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 lo vi, lo vi, lo veía uno normal, nada más que del background de la Pinal, pues imagínate, la Pinal, pues sí fue, pues la, la, la gran estrella de Buñuel, la consentida de México, del teatro y todo musical, pues digo, causó más furor, ¿no? Como en su momento Sara Montiel en interview de en España, ¿no? O sea, ellas, que lo hayan hecho, sí está bien, y lo de Tatino, como que no te, no te convence. Ah, no, 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 no estoy diciendo, no, no, no hay comparación, no, yo no estoy diciendo que hizo mal, también te vuelvo a repetir, ellos, este, en el caso de Silvia Pinal, pues ya había hecho películas así muy atrevidas y todo eso, pero, y Sara Montiel ni se diga, ¿no? También, pero vaya, y sin embargo se atrevieron ya, incluso hasta, yo creo que, sí, más o menos medio siglo de vida tenían cuando, ahorita como el, el estilo de, de Itatí. Silvia Pinal, Silvia Pinal manejó un brutal erotismo en 1985, yo vi, yo fui a entrevistarla, cuando puso la señorita de Tacna en el teatro Insurgentes con Margarita Gralia, donde de pronto Margarita Gralia con un cuerpo imponente se desnudaba por completo, ¿eh? No dejaba nada la imaginación, y era una cuestión muy erótica eso. Y ahí Mario no se sorprendió tampoco. Ahora, yo, yo creo que uno se desnuda, uno se desnuda, hace este tipo de fotografías en el momento en que se siente preparado, en que se siente orgulloso de su cuerpo, pleno de quien es, ¿no? Y me parece que es el caso de Itatí, o sea, la Itatí, la madurez que tiene Itatí, ahorita, pues, hace diez años, hace cinco años incluso, me parece que no la tenía, ¿no? Por el, el propio tiempo, vaya, por la propia naturaleza, chama. Y mira Popov, viene al caso la, la, la nota que quiero dar de Michelle Rodríguez, y esta actriz súper agradable, súper buena actriz, que es de Xochimilco, tiene treinta y nueve años, Michelle, la que es gordita, llenita. Justamente, Michelle fue la, es la portada todavía de la revista Marie Claire, y hay unas fotos donde están también en semidesnudo. ¿Y cómo le fue? Por estar su vida de peso, bueno, los haters, el bullying, se le vinieron encima, la destrozaron, entonces, ahí sí es donde sí me preocupa, ¿no? Entonces, ella fue, recordemos perfectamente, lanzó un video donde dijo, yo amo mi cuerpo, amo mi esto, amo, honro, pero este es mi cuerpo, no me avergüenzo, pero dice, justamente por los haters, por esto, por lo otro, hay gente, por el bullying, y se lo mandó a los gordofóbicos, a los gordofóbicos, les mandó ese mensaje, hay gente que por sus comentarios se llegan a quitar la vida, ciertamente. Entonces, salió la secretaria general de Morena, que se llama Citlaly Hernández, que tiene treinta y dos años, es más chica, fíjate, es más chica que la actriz Michelle Rodríguez, por siete años, y salió y le dijo, basta de la gordofobia, estamos cayendo como casi en lo mismo, ¿no? Ahí va como, sin embargo, la que todavía nos ha pronunciado es la senadora Lilita, y es, bueno, periodista, incipiente política, porque apenas tiene cuatro años como senadora, es la primera vez que se dedica a la política. Ella es una gordofóbica, recuerden cuando estuvo friegue y friegue a Citlaly Hernández, que te quieres comer el libro, que lo ves con cara de chicharrón, y bueno, le bajaron, o sea, la gordofobia a todo lo que da. Entonces, yo creo que ahorita Lili Tellez, sobre todo que ella está representando como senadora al pueblo de México, ella tiene, fíjate, es lo que yo digo, si Lili Tellez, que del erario público está ganando, es para servir a la nación, no se disculpa como gordofóbica, o no es empática contra la mujer, imagínate, imagínate de los haters, de los que no tienen nombre, de los que nada más aparecen ahí en las redes, para estar fastidiando. Entonces, yo pienso también en este caso, qué bien por Michelle Rodríguez que haya posado así, en su cuerpo, y qué bien por Itatí Cantoral que a sus 53, 54 años haya posado, lo aplaudo. A mí me parece muy bien que hayan hecho eso, me parece una muy buena reivindicación y me parece muy digno de mencionar, yo aplaudo que haya aparecido en la portada. Ahora, tampoco hay que olvidar que, más allá de reivindicar a las minorías o lo que sea, lo que quieran decir, pues es una cuestión comercial, es una editorial muy grande con denas de las líderes en el mundo, que publica Vogue, Architecture, Digest, y no sé cuántas otras, GQ, Vogue, y esta de, que publicaron de Marie Claire, que también es otra de sus grandes marcas, y es para llamar la atención, o sea, no lo hacen para cambiar el mundo, ellos lo hacen pues para vender más revistas o vender más públicos. Mira, ponle tú que el fondo... Pues en la portada. Pero no desnuda, no semidesnuda, Mario. El fondo no es darle voz a las minorías, claro, yo también lo creo a Rafa, es una cuestión mucho más comercial, pero si de paso eso sirve para visibilizar a esas minorías o a esos grupos de pronto segregados por la propia sociedad, pues qué bueno, qué padre, ojalá sigan apareciendo y sobre todo, ojalá esas minorías sigamos animándonos a mostrarnos tal cual y a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, merezco respeto, este soy yo y merezco el mismo respeto que tú, porque valgo exactamente lo mismo que tú. Me parece que sin ánimos de romantizar, ese es el mensaje al final, ¿no? Sí, hace 10 años Cristian Martel posó en traje de baño para la revista Hola, no fue para Playboy ni para otro, y lo hizo conmemorando que habían pasado, no sé, 50, 60 años que había sido Miss Universo, y lo vimos muy bien. Irma Serrano, cuando tenía 75 años, posó también, yo le hice, bueno... No, ella se desnudó en teatro, no solamente posó en nada, salió como Dios lo trajo al mundo. Sí, pero eso era muy jovencita, como dices tú, porque a ti te parece Mario que nada más que eres. Irma tenía unos 30 años, Mario. No, cuando la mayoría te atrasaba bastante grande. Ay, pero Mario, si fue en el 72, son más de 50 años ni que Irma tuviera 200. Porque yo lo digo porque tú, Mario, solo quieres que la gente... Que al final igual de valiente, me parece, igual de valiente lo que hizo Irma Serrano en su tiempo. Me parece sumamente valiente. Con Verónica Castro, acuérdate de la película que hicieron. Pero ya mayor Irma, ya como 70 años, fue cuando posó en traje de baño también para la revista de Matilde Obregón, yo lo corrompé. Lo recuerdo, sí. Se veía espectacular. Compañeros, vamos a una pausa y continuamos con esta segunda hora, es Fórmula Espectacular, hashtag abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.